Música 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 Que onda amigos soy tu En esta ocasión les mostraré esta Mostrisa en su pagina llamada MCPDL La cual es una pagina muy buena Para descargar mods, texturas Mapas, skins Incluso sets O semillas para mapas O lo que sea como ponerme aquí esta Y pues porque les recomiendo esta pagina? Bueno como ustedes sabran yo publico mods Y todo eso asi que bueno Cuando yo publico mods, el dueño De esta pagina, automaticamente Actualiza los links Y ustedes que son los que descargan los mods Pueden descargarlo con ningun tipo de problema Ya que pueden saber cual es El verdadero clave de mods, o de la textura O del skin, o de lo que sea, o de mapa Y no habrá ningun tipo de Inconveniente, ya que en otras paginas Este, hay muchos problemas Con eso de los repods, es decir que se Suben muchos Contenidos iguales, con diferentes personas Y el cual eso hace que se confunda mucho El consumidor Y cual son ustedes que descargan el contenido Así que bien, por ejemplo Yo por ejemplo, aquí tengo Ok, DragonMod Tengo DragonMod Y como pueden ver que estará Automáticamente yo entro aquí Y le doy a mod Ustedes se dan cuenta que es Súper rápida La página, y pues vamos a ver por aquí Aquí dice el creador Quien es el creador, vamos a ver si lo dice Pues donde esta, tal lo que era No, 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 no Creo que dice Creo que soy traviado Pero bueno, debería decir Creado por WeTay Aquí está, como pueden ver Aquí dice creado por WeTay Tiene, y Twitter Mi Twitter, la cuenta de Twitter Si vamos por ejemplo a este, que es el mod de Gonza O Gonas, como lo quieran llamar Lo abrimos y Se darán cuenta que dice creado por Gonas Eso es algo que Un ejemplo de estos posts, lo crea el mismo creador de la página No somos nosotros que lo podemos subir Creo que es así Ya que es un contenido siempre y siempre verificado De que no está entre posts en esta página Es decir, tu ves un mod Y no vas a ver otros mods Este otro spot con el mismo mod Como pueden ver que dice El mod, este creador Y todo eso, así que vamos por ejemplo A buscar mi nombre Que, si lo buscamos Vamos a ver todos los mods que tengo publicados aquí Que es el Gravestone Que es el último más o menos que he publicado El de teletransportación El de bestias legendarias Este es el de dragones El de PCMP que no se ha creado Esto lo vamos a abrir para que vean Cuáles son los creadores Que están, aquí está Scripter, WeTay No está Gonan ni Takito, no sé por qué pero bueno Las espadas elementales El indicador de vida Hay cosas y flechas Ese más está viejísimo El de cuentos y luz El de jefe, si vamos a ver otra página Para ver que más El de cubos elementales The missing magic El mensaje de crafteo El debolem Componerme ahí están todos los mods que he publicado Y siempre se actualizan los links Te la recomiendo 100% En la descripción estará su página También hay twitter de De creador de esta página Para que se pasen por esta página Y se la recomiendo A diferencia de otras páginas No que valga la redundancia Así que nada Si te gustó el video dale like Compártelo con tus amigos Para que sepan de esta hermosa Para que sepan de esta hermosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!